El exviceministro de Defensa, Atilio Benítez, enfrentó este jueves una audiencia de anticipo de prueba en la Cámara Primero de lo Penal, donde un testigo narró la manera en que Benítez le ordenó matricular armamento ilegal en el año 2010. La Fiscalía General de la República está acusando a Benítez de matricular armas ilegales, actos arbitrarios y estafa. Después de planteamientos jurídicos, finalmente se ordenó, después de que han habido apelaciones, se ordenó que se realizara este día una audiencia especial para recibir la declaración anticipada de un testigo en este caso. Se le imputan varios delitos, actos arbitrarios, el comercio ilegal de armas de fuego, el delito de peculado, en una serie de hechos similares por la forma de operar de matrícula ilegal de armas de fuego y la posterior venta de las mismas.